¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la gran promoción de Tiro Federal, ¡vas a ganar! Con el sistema informático ProCoop, se determine el consumo del periodo, se efectúen las verificaciones pertinentes y se impriman las correspondientes facturas. Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Limitada. Más tecnología, más trabajo, más servicios. Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Limitada. Abrimos un nuevo programa de Parte del Aire. Un programa especial, como todos los viernes, donde le damos la posibilidad a nuestros artistas de que te muestren lo que ellos hacen. En el día de hoy tenemos a dos grandes exponentes de la música en nuestra ciudad. Están con nosotros Aldo Aimino, acompañado por René Calúa. Pedro, canoero, todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa. Pedro, canoero, todo tu tiempo se ha ido sobre la vida, lentamente te lo fue llevando el río. Pedro, canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa. Pedro, canoero, todo tu tiempo se ha ido sobre la vida, lejos de la costa, cuando te dormías. Pedro, canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, canoero, todo tu tiempo se ha ido sobre la vida, lejos de la costa, cuando te dormías. Pedro, canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Vamos a ver, vamos a ver... Fl tenra, va a ver... Pedra, va a ver, ¿sab Congressionalitiesee? Pedro, canoero, años de maravilla, sobre la canoa se te odeía dar... 沒有... Pedro, canoero, alcanzó la idea... Pedro, canoero,esta .... Pedro, canoero, especialmente te lleva... Vivo далее, TODA為 la sятель, notamment lejos de lacks... Pedro, cos CHAEh, po Stunde, cumpli el osito, Pablo, va a ver... Pedro, toDA, 잡le y salida, puede pasar... Pedro Canoero, la esperanza se te iba sobre el agua amanecida Tu esperanza, Pedro, al fin no tu borillas Pedro Canoero, te mesía el agua lejos de la costa cuando te dormías Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida Pedro Canoero, te mesía el agua lejos de la costa cuando te dormías Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida Pedro, se te fue la vida sobre la canoa Pedro Hola Aldo, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer que estés en parte del aire Bueno, ¿qué tal Benen? Y a todos los presentes, que son varios Somos varios Son varios Los detrás de cámara que trabajan Los detrás de cámara, exactamente, y a los detrás del televisor Así que sí, muy contento, muy contento por la invitación Te agradezco y agradezco a toda tu producción y al canal Aldo, contame cómo fueron tus primeros pasos en la música Bueno, mira, yo empecé de chico, 8 años, 9 años, a tocar la guitarra fui a aprender a tocar la guitarra, digamos y ahí ya, en esa época me enseñaba un profesor que venía de Brinkman un señor Gigena, organizaba, él con todos sus alumnos tenía muchos alumnos en la zona organizaba festivales, peñas, bueno, así que ahí empecé yo creo que calculo con 10 años participé de la primer peña, que me acuerdo fue en Paquita que la organizó este señor y yo canté dos temas ahí yo creo que había más gente, mi familia, digamos que deben haber sido 40 que el resto de la gente, ¿viste? así que todo va a ver al nene, bueno así que bueno, no, pero muy lindo nervio que ni te cuento, con 10 años, ¿viste? vestidito con un saco, estaba todo el tipo pero bueno impecable ah, sí, pero bueno, muy lindo así, así empecé y bueno, después peñas, peñas que se hacían en esa época se hacían muchas peñas organizadas por los colegios en el colegio, en el colegio también, ¿viste? cuando había algo, peña del colegio para organizar, para recaudar, lo que sea Aldo, a cantar a la peña y así, ¿viste? uno se va haciendo, se va haciendo conocer dentro de las posibilidades de uno por la zona y bueno hasta llegar a formar el primer grupo que lo hicimos primeramente hicimos un grupo un dúo con Rubén Gaido yo tocaba la guitarra muy, muy, muy base y él hacía algo de percusión ahí cantábamos en bares de aquí, de morteros y ahí nos escucha René Caluba que estuvimos grabando recién y se une a ese dúo ya se ajusta un poquito más a las cosas después se integra Raúl Boschetto en bajo así que ya se hizo algo un poquito más más grande y que era el dúo real, digamos le hemos puesto real porque René Aldo, digamos no nos jugamos mucho en el nombre no la pensamos mucho, ¿viste? que ahora le ponen, qué sé yo la tierra, no sé cuándo le pusimos dúo real y ya está la combinación de los dos nombres sí, ya está eso fue, ¿viste? y bueno, eso fue más o menos los inicios ahí tocamos bastante tiempo juntos tuvimos la oportunidad de de ganar un Pre Jesús María así que tocamos en un festival no recuerdo el año pero hace ya bastante y tocamos en una noche central un sábado a la noche recuerdo antes de la transmisión televisiva que era tocamos en nueve y media y diez a las diez se cortaba y empezaba la transmisión así que tocamos en un buen horario con buena buena acogida de la gente es decir, no nos gustó ¿y recordás el artista que había esa noche? esa noche había, en esa época eran todos reconocidos es decir, no había por ahí ahora hay uno, dos en esa época era todos yo recuerdo que después de nosotros tocaron los manceros santiagueños como iniciando la transmisión televisiva pero no, era, qué sé yo Trío San Javier decirte con sus mejores todos en un nuevo nivel de veinte años atrás te estoy hablando así que pero eran unos grupos fantásticos y nosotros tocar ahí con un sonido como nunca lo habíamos hecho porque te contabas un ratito nosotros tocábamos con guitarra criolla sin amplificar no teníamos micrófono en las guitarras era todo muy muy casero y ahí bueno llegamos a tocar con monitores con retornos con guitarras si bien eran las mismas pero con otro sonido digamos así que para nosotros fue buenísimo obviamente una experiencia increíble sí, sí así que para nosotros Perdona que te despierte, pero estoy muy preocupado Me llamaron desde Italia, el traslado está arreglado Habló un tipo muy pomposo, se tiró más de una hora Parecía que en la lengua tenía una topadora Me dan la chancha y los veinte y me pagan un vagón Un chalet en maranelo y traslados en avión No le dije al italiano que lo nuestro ha terminado Que si viajo, viajo solo Porque estamos separados Sin embargo no me veo saliendo de trabajar Cien mil gringos conversando y yo sin poder hablar Sé que estás medio dormida, no quiero que digas nada Pero ya que estás en cama, consultalo con la almohada O nos vamos los dos juntos a vivir en maranelo O llamo a larga distancia y le digo que no puedo Quiero decir que te extraño, quiero decir que te quiero Y que sin vos me nefrega El chalet en maranelo Recordá que podés visitar nuestro canal de YouTube Canal 50 Morteros Ahí podés ver todas las temporadas, las tres temporadas de Parte del Aire Y ubicar al artista que más te gustó En minutos nada más, seguimos compartiendo más Parte del Aire En Morteros estamos trabajando Se comenzó el plan de pavimento solidario 185 cuadras En los barrios Norte, Jorge Newbery y Arsenal Ya dimos solución a los vecinos del barrio 144 lotes, Jorge Newbery y Sucre Colocando más de 150 tubos de alcantarilla Y más de 2.000 metros de reparación de cunetas y abovedado de calles Seguimos adelante con el plan de Valle Urbano Se utilizaron más de 1.600 metros de hormigón En reparación de calles y avenidas Completando la reconstrucción de 500 metros de carpeta asfáltica En distintos puntos de la ciudad Estamos trabajando Porque luego de muchos años volvimos a realizar el tomado de junta En calles de nuestra ciudad Que permitirá extender la vida útil del pavimento Estamos trabajando Porque la transitabilidad de los vecinos es una prioridad Vinimos a trabajar y lo estamos haciendo Sigamos trabajando juntos por la ciudad que merecemos Municipalidad de Morteros Trabajando juntos Espectacular sorteo sueños celeste de Mutual 9 de julio de Morteros Abonando en julio todas las cuotas Participa del sorteo especial pago anticipado Un premio de 350.000 pesos Otro de 100.000 Cuatro de 50.000 Y cuatro de 25.000 pesos cada uno Más el sorteo a la fidelidad Con 50.000 pesos en premios Y con su cuota mensual al día 565.000 pesos en 80 sorteos Atención El 16 de agosto 1.365.000 pesos en premios Sea un nuevo ganador Súmese y adhierase ya Consulte a promotores autorizados O al teléfono 03562-4044-55 Sueños del Eje La promoción líder en dinero en efectivo ¿En qué estaba pensando? Es que no estaba pensando porque estaba volando Todo comenzó en la fiesta loca de Martín Carlos trajo la cerveza Y Ana nos dio drogas Y realmente nos pusimos a volar Y entonces me metí con un tipo ¿Y qué fue lo que él me dio? Algo que tendré por el resto de mi vida El VIH Necesito a mi familia Mi Piache Sándwich de miga artesanales En Italia 1010 A metros de calle Juan B. Justo Mi Piache Sándwich de miga artesanales En Italia 1010 A metros de calle Juan B. Justo La gran promoción regional Premio pago anticipado Un millón de pesos En premios La gran promoción Sábado 19 de agosto En Bombero Voluntario San Francisco El humor de Popos y Abeno Un día estaba en la confetería El frucho la tocó de atrás Le dijo bailas Ella le dijo sí Así es bien Divertite Y el show en vivo De Destino San Javier Anticipadas 130 pesos Capacidad limitada Ganá con la gran promoción regional Es de otro planeta En Sorpresas Tenemos todo lo que buscas Marroquinería Perfumes nacionales e importados Artículos para el hogar Regalería Relojería Y mucho más Visítanos en Boulevard 25 de Mayo 116 O llamanos al 403681 Para hacer tu pedido Sorpresas Todo lo que buscas Cooperativa de Servicios Públicos Informa Las áreas de redes eléctricas Y agua potable Tienen personal destinado Para las tareas denominadas Toma de Estado Su función Es leer los medidores correspondientes A cada servicio Cargando los estados actualizados Del consumo En un dispositivo similar A un teléfono celular Para que luego A través del sistema informático ProCoop Se determine el consumo Del periodo Se efectúen las verificaciones Pertinentes Y se impriman Las correspondientes facturas Cooperativa de Servicios Públicos De Morteros Limitada Más tecnología Más trabajo Más servicios En Provial Usted podrá realizar Su inspección vehicular ITB De alcance nacional Para automóviles y camionetas Viaje seguro Evite multas Inspección técnica vehicular Adherido al Plan Nacional De Seguridad Vial Reserve ya su turno Al teléfono 03562 403430 O en su nueva dirección Boulevard Belgrano 1344 Frente YPF Morteros Seguimos aquí En el estudio 440 Group Compartiendo Y disfrutando De la buena música De Aldo y René Hacía la balaja cinta En mi pueblo Yo la oí Cuando las aguas llegaron Y se tuvieron que ir Mezclando buen castellano Con algo de guaraní Esto fue lo que ella dijo Yo lo voy a repetir Apúrate José Sé que ella está viniendo La creciente otra vez Y no sé por qué Esta vuelta a las aguas Me dan más miedo Todo el bicherío Le está anunciando Como nunca fue Ayer José Ya junté los críos Y el atadito En el terraplén Doña Pancha Vino al amanecer Y se fue con frete Para el batel Se llevó unas calchas Y algunos trastos En el carrocuel Ya pasó la eulogia Y cambá Maciel Orillando el pueblo Por el tapé Apúrate Digo que llega el río Y no sé por qué El silencio aturde Asustándome Nunca fue tan triste El atardecer La virgencita Que me perdone Pero hace mucho Que Dios se olvida De los isleros Como sufre La gente pobre Calamidad de manteles Suele bajar al pueblo Ayer José ¿Te acordas la otra vez? Los que no pudieron Alcanzar el camino Nadie más los vio La Evarista Luján La de lo del río Se quedó solita Esperando a López En el rancho allá Y no se supo más Cada viernes santo Suelo rezarle El rosario hangar Apúrate Digo Fíjate bien Que el Jacinto Gómez Pasó tan bien Fue de lo del chino Para buscar A la guayna de él Ya junté el atado Y los cunumí Y a la virgencita La deita a ti Le pedí con rezos Que nos ayude Para salir Hay que ir costeando El camino así Apúrate Digo Áñame en bien En la virgencita Como René Él ya viene De una trayectoria De orquesta ¿No es cierto? Glukin Ya después Él te va a contar Lo suyo ¿No es cierto? Pero Estuvo el año pasado También Claro Tocando con Osiris Ahora Y después Yo formo otro grupo Que también Nos jugamos con el nombre Este sí lo pensamos Le pusimos Juárez Aimino Los dos apellidos Esta vez No los nombres Le pusimos los dos apellidos Tocamos con Bastante tiempo también Con Cacho Juárez Que él ahora Tiene un grupo De De cuarteto De Él venía de San Francisco De hacer eso precisamente Y bueno Ahí nos conocimos Empezamos a tocar Y también Un dúo que a mí me gustó Andábamos Bastante bien Estuvieron muchos años juntos Estuvimos muchos años Era un dúo Un lindo dúo de voces Más que todo Éramos dos guitarras Y ahí ya sí Ya había guitarras amplificadas Ya era un poquito más Pero no teníamos Era más que todo De voces ¿No es cierto? Y sí También Hemos participado En En muchos festivales En las zonas Se usaba mucho En esa época Tocar mucho En los comedores En las confiterías Déjame estar En tus cosas Como un duende sediento de amor Buscando Lo que pensamos Las cosas que tanto Añoramos los dos Buscando Buscando Lo que pensamos Las cosas que tanto Las cosas como antes Volverán a empezar Déjame Déjame Ay déjame Abrazarme A tu boca Imposible Como la hiedra Trepando A tus horas Soñando Llegaré Ausente Hace nombrarme Y en cada momento Apagar la sed Sumamos a esta entrevista A este programa De parte del aire A quien ustedes ya han visto Que estuvo acompañando A Aldo Aymino René Calúa Una persona que en realidad Tiene muchísima trayectoria Y experiencia en la música ¿Cómo estás, René? Sí, trayectoria Y experiencia, sí ¿Todo bien? Bienvenido Sí, todo bien Bien, gracias Gracias por invitar a Aldito Gracias a Aldo Por invitar A que te acompañe Y bueno Todo bien Estás un poco acostumbrado Ya porque ya el año pasado Estuviste con Osiris acá Sí, sí Ahora estás con Aldo Contame ¿Cómo se inició Digamos este dúo Con Aldo? Bueno Allá por el año 85 Se inició El dúo real A mí en realidad Yo fui un agregado Del grupo que ya Había armado Aldo Y bueno Me invitó gentilmente Aldo A que integre el grupo Y bueno Y por ahí había que ponerle un nombre Y bueno Ya contó Aldo Cuál fue Real Real El dúo real Sí, sí Por el final Por el final Sí, sí ¿Qué te dejó Como experiencia Haber estado con Aldo Muchísimos años? Porque también participaste de otros grupos Sí, sí, sí Estuve en muchísimos grupos Grupos, perdón A partir de mi juventud Allá por el año 67 Integré un conjunto de rock Que se llamaba Los Rayos Después integré la orquesta Los Blue Kings Integré también Misterio Y después hicimos el dúo real Después seguí con De nuevo con los Misterios Y terminé con Osiris Mi carrera musical Como quien dice Yo debo aclarar Que más que cantor Soy músico Yo canto porque a mí me gusta Incluso cantaba Ya en mis años De adolescente Los temas melódicos Que se hacían con la orquesta Los temas italianos Todo ese tipo de música Pero en realidad Te gusta más el instrumento El instrumento, digamos Canto porque me gusta Sí, bueno, de hecho Cantaste acá también un tema Bueno, René No sé si querés agregar algo De lo que te dejó la música De la experiencia Y la música Sí, me dejó Una gran cantidad de amigos Conocidos por todos lados Y la satisfacción Que me dejó la música Que lo pude hacer Hasta grande Digamos, porque hay cosas Que se hacen hasta cierta edad Y después se tienen que dejar Como ser un deporte Así es En vez de la música Te da la posibilidad De seguir aún siendo mayor ¿Viste? Y aparte que es lo que a mí Más me gusta Yo prefiero Que ya estás, digamos En otra etapa de tu vida Lo disfrutás de una manera diferente Sí, lo disfruto Lo disfruto Y con Aldo Y un grupo de amigos Que nos juntamos A comer asado Y hablar Y cantar Y tomar también Y tomar, obviamente Siempre Siempre es una buena excusa Sí, sí, sí Mejor Aldo no Aldo dice que no toma Sí, no Aldito no toma No, no El que canta Es maturana Chileno de nacimiento Anda Anda rodando la tierra Con toda su tierra dentro Anda rodando la tierra Con toda su tierra dentro Andando por esos montes En Salta En Salta se ha vuelto En el vino que te duerme Dormido llora tu pago En el vino que te duerme Dormido llora tu pago Tal vez el carbón Se acuerde Del hombre que lo quemaba Y que en el humo iba al cielo Machadito maturana Y que en el humo iba al cielo Machadito maturana Que será de ese hacherito De ese que no ha sido nada Le irán cantando Le irán cantando los vinos Que ese chileno tomaba Le irán cantando los vinos Que ese chileno tomaba Chilenito hay desterrado En el vino que te duerme En el vino que te duerme Dormido llora tu pago ¿Qué es lo que te dejó la música a lo largo de tu vida? Y te voy a decir algo Que lo dice la mayoría Pero que en realidad Es una verdad Que es un montón de amigos Y conocidos Que a lo mejor De otra forma No me lo hubiera dado la vida Porque siempre la persona Que toca la guitarra O que canta O que sabe hacer algo Bien o mal Regular Siempre es como que Que tiene una forma distinta De entrar a un grupo A un festival A grupos de amigos Mayores o lo que sea Entonces yo Al ir cantando En distintas peñas Vos sin querer La gente te Dentro de todo te conoce Y de ahí te haces amigos Y de ahí empezás a cantar En un lado En el otro Te vas viendo en festivales Con grupos de otra De la región De otros lados Y bueno Ahí entablas Yo recuerdo que con el dúo Roca Un dúo que andaba muy bien De Balnearia Ellos hacían sus festivales Nosotros hacíamos los nuestros Hacíamos intercambios Y esas cosas Quedan hasta el día de hoy Porque nos seguimos hablando Porque nos seguimos reuniendo Dentro de las posibilidades Pero es eso Este Ha sido la cantidad De amistades Que uno Que uno ha cosechado La guitarra Como vos decís La guitarra parece que es como Un punto de encuentro Exacto Vos en un grupo De compartir Vos cuando tocas la guitarra O cantas Es como que ya Si a lo mejor te sentás solo En un lugar Y tocas la guitarra Y de a poco se te va acercando la gente Y ya vienen Y ya vienen Siempre ocurrió De parte del aire Recordá que podés ver Este programa Y todos los demás Que hicimos En las otras temporadas En nuestro canal De Youtube Canal 50 Morteros Y ahí podés Buscar a tu artista preferido Gracias por acompañarnos Nos reencontramos El próximo viernes Acá en Canal 50 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 Acá en Canal 50